Este día compartiremos una mañana inspiradora en la que abordaremos temas de gran relevancia para las mujeres salvadoreñas, quienes son pilares muy importantes para la economía de nuestro país. Desde su creación, el sistema FEDECRÉDITO siempre ha estado cerca de los salvadoreños, ofreciéndoles una mano. Y en esta ocasión, especialmente a las mujeres salvadoreñas, realizando el Congreso Emprende Salvadoreño, para brindarles insumos que puedan utilizar en sus negocios. Deseamos que disfruten esta mañana llena de aprendizaje y cada día llenen su vida de nuevos retos que las impulsen a seguir creciendo. Gracias. Muy buenos días, distinguida audiencia. Es para mí un honor tener este espacio para poder dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida al Congreso Emprende Salvadoreña del Sistema FEDECRÉDITO en su edición 2023. En un mundo donde las mujeres han demostrado su innegable capacidad para liderar, para innovar y para transformar, es fundamental que se creen este tipo de espacios en los que podamos compartir para aprender, crecer y desarrollarnos. Es por ello que el Sistema FEDECRÉDITO ha preparado este espacio especialmente para resaltar el papel protagónico de la mujer salvadoreña en el desarrollo de la vida productiva, en el desarrollo económico y, por supuesto, en el desarrollo de la sociedad. Esta mañana tendremos la oportunidad de conocer y de aprender de destacados ponentes, de inspirarnos con historias exitosas empresariales. Y también escucharemos de representantes de organizaciones que apoyan el desarrollo económico de las mujeres salvadoreñas. Permitámonos absorber todas las experiencias de los líderes que estarán compartiendo sus experiencias con nosotros en esta mañana. El Sistema FEDECRÉDITO está comprometido con el empoderamiento de la mujer salvadoreña. Queremos apoyar su crecimiento y su desarrollo empresarial. Y todo esto se ve reflejado no solamente en eventos como el de esta mañana, sino también con diferentes iniciativas que están orientadas a brindar ese apoyo que necesita la mujer salvadoreña para cumplir con sus metas y sus objetivos. Dicen, no dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Si tienes un sueño o una meta, tienes que ir por él y alcanzarlo. El Sistema FEDECRÉDITO, con el objetivo de resaltar el papel protagónico de la mujer en la vida productiva, la economía y el desarrollo social de El Salvador, prepara este Congreso para que, permitirle a los asistentes llevarse un importante aprendizaje para la vida diaria, la vida de familia, el trabajo. A través de experiencias inspiradoras que puedan ponerlas en práctica y llevarlas al éxito, brindándoles herramientas que, como Sistema FEDECRÉDITO, les permitan apoyarles. Porque de verdad queremos ser partícipes de sus logros, que nos consideren sus aliados estratégicos y que juntos podamos hacer que las cosas sucedan.